Las profecías Hasta las plantas han negado sus frutos, solo en la tierra florece la maldad, se oyen de guerra y rumores de guerra, en este mundo se acabó hasta la paz. Las profecías Todas se están cumpliendo, las profecías todas se cumplirán. Las profecías todas se están cumpliendo, las profecías todas se cumplirán. Ya no hay padres, hijos para padres En este mundo se acabó hace el amor Hasta los años y horas son acortados Todos los días como llegan se van Las profecías todas se están cumpliendo Las profecías todas se cumplirán Las profecías todas se están cumpliendo Las profecías todas se cumplirán Querido hermano Sigue siempre adelante, que con mi Cristo recompensa tendrás Querido amigo, sigue siempre adelante, que con mi Cristo recompensa tendrás Las profecías, todas se están cumpliendo Las profecías, todas se cumplirán Las profecías, todas se están cumpliendo